qué tal amigos buenas tardes días o noches depende de la hora que estén mirando el vídeo pues bueno aquí estamos listos para ofrecerles otro vídeo más de nuestro trabajo de piedra artificial les voy a decir una cosa todavía no estamos seguros que les vamos a hacer tenemos varios diseños por hacer y vamos a ya ahorita con ya que terminado no la vamos a pensar bien cuáles pero de seguro que les va a sorprender o sea tenemos 34 diseños pero solamente uno de los va a poder ir porque nada ya se la saben el agüita tener todo listo aquí ya no escuchar aguante manguera de agua a humedecer no demasiada para que no se te el cemento se despegue porque contiene mucha agua pues está estilando el agua y el cemento lo está trayendo para abajo si lleva el guante momento tiene que estar bien bien chingón es bien bien suave bueno se empieza con el cementito el grosor va a ser de una media pulgada esto es algo bien facilito rapidísimo y perrísimo chingón como va a quedar así que miren ahí va quedando están los dos carnales no son los que cantan pero son los que trabajan también aquí los trabajan pero estos son artistas del cemento ya había dicho que los artistas no trabajan se divierten ahí está pues miren que de pinche divertida nos estamos dando aquí pero nos va a usar aluminio estamos usando aluminio del más duro de mejor calidad que agarras un pedazo más o menos y lo haces así lo extiendes para los que no tienen el molde aquí está la solución y ahí vemos uno de papel uno de una bolsa de plástico ahora miren también se puede hacer con agua ok y después para el estilo de pierre que vamos a ponerle miren más que chingón va quedando van a ver ustedes ahorita esto queda bien bonito en una parte le pueden sumir más en una parte menos cuando el aluminio ya estaba enciendo pueden cambiarle a hacer otro doblarlo de diferentes formas pero miren a lo que me refiero que va quedando bien chingón miren estas partes donde está haciendo su marca es correcto está bien no tienen que preocuparse por esto las peras tienen textura pesada tienen textura liviana y unas partes son bien lisas también hay que cambiar el aluminio eh porque uno solo se le vence la textura y ya está muy plano muy liso entonces hay que ponerle el estamos poniendo el desmoldante pero si lo hacen con agua es lo mismo ok aquí tenemos el desmoldante pues bueno se le hace con desmoldante pero miren así que unas partes más planas y otras partes más lisas como estos que chulada que chulada verdad hay miles millones de piedras así que aquí vamos a hacer una pasadita de unas bueno amigos así es como va quedando no tiene que quedar todo igual verdad unas partes más porosas unas partes menos y bueno vamos a empezar por hacer el la formación de piedras ahora con cuchara, cuchillo, desarmador con lo que ustedes quieran y tengan a la mano ahí está vamos pues el paso a seguir es empezar a hacer las líneas les vamos a mostrar un diseñito verdad que para nosotros nos gustó mucho nos gusta mucho este diseño y a ustedes lo van a hacer como ustedes gusten pero este tipo de piedras es muy bonita parecido a la piedra plana pero un poco más diferente ya les vamos a ir mostrando en el camino miren lo que se está haciendo ahorita es marcarse solamente bueno lo que se está haciendo ahorita es abrir las líneas más miren aquí lo que se mostró más que nada también es el diseño de el diseño del del aluminio para los que tienen excusas que no tienen los moldes y que etcétera porque no combinan el plástico con con el aluminio hasta cartón y arena así que de verdad amigos no tiene que haber excusas lo que sigue ahorita es ya la embellecer la piedra miren primero se lo marcaron para saber dónde después ya se lo que se está haciendo es quitar las esquinas que muchas veces a la gente no les gusta las esquinas que se ven y que es quebrar las más darle más detallito miren tengan mucho cuidado porque se seca rápido con el cemento normal o sea que vayan haciendo lo que vayan pudiendo atender para que no sufran de partidas ni de otras cosas como la resequedad que se está tiene que estar echando agua la deshidratación pues del cemento depende de las áreas por ejemplo allá en en las costas de méxico de centroamérica y sudamérica me imagino pues muy caliente verdad hay que tener más cuidado miren ahora miren vayan viendo la diferencia qué chingón se va mirando a este lado miren ahí está miren miren qué perrísimo va quedando qué chingón entonces es cuando empiezas a usar tu creatividad si te gustan las piedras más pequeñas entonces empieza a partir las grandes en pedazos más pequeños para que sean mini piedras planas con textura de aluminio miren ya ven es una gran diferencia lo que se mira cuando hace eso allá hay dos arriba que están grandes hay tres más o menos esos tres que están terces de arriba entonces vamos a separar unas de ahí miren y ahorita les muestro cómo va quedando miren aquí ya hizo otra ven ya le va dando forma a un estampado miren lo que está haciendo es partiendo la otra piedra que estaba demasiado grande por mitad más o menos esos ese es un tipo esta que se les pasa para que ustedes si ya les gustó como estaba de primero pues así déjenlo pero que les gusta más diseño más detalle menos grande las piedras sin esquinas pues bueno ahí está acuérdense la brocha es muy importante hay que quitar el excedente de cemento o sea limpiar líneas para cuando pintes pues ya no tengas que limpiar tanto rato miren que chulada la neta ahí está señores sin moldes miren queremos decir que muchas gracias por el apoyo que nos dan allá en las páginas en facebook ahí síganos en nuestras redes sociales también como instagram y facebook también gracias a dios nos están apoyando mucho la gente verdad para que me busquen y se empiecen a seguirnos también en esas páginas pasamos contenido diariamente miren ahora ahí está esa pira grande miren esa también le van a hacer un corte miren ustedes fíjense en donde más o menos le puede quedar verdad que tampoco quede muy diferente a lo que ya llevas hecho miren lo que está haciendo es quebrando esquinas haciendo las ovaladas miren que chingón ahí está ahí va y va y va y va miren que tal miren ustedes busquen 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 donde donde le cabe una el chiste es que no se encuentran las líneas unas con otras porque no se mira ya también ya le quita un poco lo realismo eso a mucha gente no le gusta eso a mucha gente puede ser que no se fije pero pues la verdad sin que se encuentran las líneas está mucho mejor miren cuando estaba pintado que chingón se mira y pues aquí está otra idea más verdad eso le dejamos el color natural para que ustedes le busquen el color bueno para que ustedes sea era nada más el aprendizaje del aluminio con esta clase de piedra chingona ya ustedes pueden pintarlo del color que quieran bueno no hay excusas si no hay moldes hay arena hay aluminio hay plástico y hasta cartón hasta luego nos vemos en el siguiente video señores gracias chingón por donde quiera que le busquen ¡Gracias!